Se abre paso en el Senado a la creación de un registro o una lista donde esté el nombre de todas las personas, hombres o mujeres, que hayan abusado sexualmente de los menores de edad. La medida busca alejarlos de la población infantil. El Registro Único de Violadores hace parte de un paquete de medidas que busca proteger a los menores de edad en Colombia, para que abusadores aparezcan en un registro y no puedan tener contacto con menores y hacer un seguimiento de su comportamiento y tenerlos identificados por las autoridades. Un registro de quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, porque lo cierto es que hoy no sabemos, después de que pagan su condena, que se hacen los depredadores sexuales. Establecemos en el mismo proyecto la posibilidad de la castración química. Esta iniciativa es de las pocas apoyadas en su totalidad por los diferentes partidos políticos y hace trámite en el Senado desde la muerte de Juliana Zamboní. Esto que va a permitir visibilizar en el tema de los violadores a personas que tienen tantas dificultades desde la salud mental, porque de esta manera vamos a proteger no solamente a los niños que son sujetos a estas aberraciones que tienen seres humanos, que uno no se explica cómo puedan existir personas de esta naturaleza. La próxima semana inicia el debate de este proyecto de ley en plenaria del Senado. Gracias.